Sus padres son Andrés Peralta Santa María, abogado, cronista, escritor y maestro de literatura, y María Luisa Saucedo López, bailarina. En su niñez, aprendió a tocar guitarra. Más tarde, Peralta fue inscrita para danza. Poco después, dio clases de aeróbica. Más tarde, Gloria estuvo en el modelaje y esto le permitió viajar por México y Europa. Se inscribió como bailarina para participar en una obra infantil y en esta reemplazó a una persona, que faltó a la puesta en escena. Estudió periodismo y comunicación colectiva, en su universidad, cual, fue invitada para un concurso de belleza, y le abrió pasos a la actuación y participó en el programa de comedia El que se ríe se lleva. Después de esto, decidió estudiar actuación, y actuó en la telenovela Nada Personal. Después de esa participación, la reconocida empresa mexicana TV Azteca, la invitó a formar parte de la primera generación del CEFAC, donde tuvo la oportunidad de estudiar con los maestros de actuación y directores más reconocidos, de México. Después de eso, participó en telenovelas, series, cortometrajes, comerciales, películas, teatro, programas unitarios y vídeos musicales. En TV Azteca, realizó la labor de participar en las telenovelas, Al Norte del Corazón, Azul Tequila, Golpe Bajo, Marea Brava, Porí, Cuando seas mía y con Telemundo en el alma herida y los plateados. Se casó con el también actor Omar Germenos, y tuvieron hijos, por lo que tuvo que rechazar algunos trabajos que le ofrecieron. Después de cuatro años, retomó su carrera con su esposo y trabajaron en Microteatro Miami con la puesta en escena algo sexual, y se le fue entregado un reconocimiento por parte de la ciudad de Miami aportación al desarrollo de las artes escénicas en la ciudad. Cita requerida.